Hoy luces brillante, ya no eres el de antes, ya verás el sueño en ti Yo puedo ser más que un robot, capaz de amar y de soñar Yo puedo ser más que un robot, un héroe real, no de ficción, un héroe más que un robot Hoy guardas secretos que aún no has descubierto, ya verás Transformarás, controlas momentos y accesas sentimientos de verdad, de realidad Anticipa tus miedos y no tengas desvelos Y en todos instantes piensas cosas brillantes Yo puedo ser más que un robot, capaz de amar y de soñar Yo puedo ser más que un robot, un héroe real, no de ficción Yo puedo ser más que un robot, capaz de amar y de soñar